Toma el teléfono y llama si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado hará que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatado Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorado Haremos el amor de norte a sur Haremos el amor apasionado Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor No sabes, no sabes cuánto te deseo Toma el teléfono y llama no sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo iré a tu lado Y haremos el teléfono y llama yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el teléfono y llama yo iré a tu lado Haremos el amor enamorado Haremos el amor de norte a sur Haremos el amor apasionado Como solo tú y yo Mira sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre al lugar que tú quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel siente el calor que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Hoy nuestro lecho secreto Recordaremos momentos intentos Y mira aquí llego Tan roja para ti Un sentimiento Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionado Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama Ahí estaré Eh Música 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 Música